Menealo, 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 menealo Y hoy les voy a contar la historia que convirtió en leyenda esta frase Todo comenzó en Villa Esperanza Un pueblito tranquilo y bonito, lleno de gente buena Un pequeño rincón del mundo que fue testigo de un amor como ningún otro Allí vive el Monchi Maestre Un joven alegre que sueña día tras día con convertirse en la estrella más grande de la música Porque lo único que la pobreza y la humildad no le pueden quitar a un hombre son sus sueños Monchi, porque no fuiste al colegio Tú sabes que tienes que estudiar para ser alguien en la vida, hijo Dame, pero si está mi vida, la música es mi vida, bien, entonces Solo espero que si vas a ser cantante o vas a ser zapatero seas el mejor Y por eso luchará con toda el alma y el corazón para hacer lo posible y darles lo que ellos se merecen Lo que Monchi no sabía era que una mujer iba a llegar a la villa a cambiar su vida para siempre Diana Lacutir, la bonita, la niña mimada y caprichosa que siempre consigue lo que quiere y se convierte en una mujer inalcanzable para cualquier mortal Menos para Fito, un hombre de mundo que solo tiene un gran amor en su vida, el dinero Bueno, te cuento, vale 50 mil dólares nada más, ¿me entendés? Vos me mandaste esa plata esta tarde ¿Cómo? ¿Mañana? De verdad vos estás necesitando esa platica cuando me paga el negocio Si querés yo te puedo prestar ahí billete, claro pues en pesos Mami, quedate tranquila, ya Gustavo me presta la plata Pero el destino tenía escrito que cuando Diana y Monchi se miraran por primera vez Sentirían como el verdadero amor se les clava en el alma Perdón, perdón, perdón ¿Te pasó algo a ti? Un amor que nace marcado por una maldición Mira papi, esposo de Elvia Dona, tú a mi marido Yo no quiero que andes más con esa Esa se llama Diana Alacutico ¿Cómo se llame? ¿Cómo se llame? El nombre de esa familia no se menciona en esta casa, carajo En el pasado, la familia de Diana desterró a los maestres Arrebatándole sus tierras y sus ilusiones No, justiciarte, tienes una mañana para largarte con tus motetes Si no quieres que te friegue a ti y a toda tu muerte, ¡oíste! Pero este secreto que ha sido guardado durante años Saldrá a la luz condenando el amor de Diana y Monchi Me voy a cobrar todas las que nos hicieron Moncho, por favor, déjate de vainas ¿Sabes qué? Los quiero bien lejos de nuestras vidas ¿Diana será capaz de entregar su corazón a Monchi? Desde antes de nacer Yo sabía que te amaba Eres hermoso, Moncho ¿O será el odio el que triunfe condenando para siempre este amor? Yo tengo que explicarte qué es lo que está pasando Ahorra de tus excusas Ya yo no las necesito, Diana Yo creo que lo mejor es que hagamos de cuenta que no nos conocimos Y si te vi, no me acuerdo y ya Pues sea así Yo también estoy de acuerdo Y si te vi, no me acuerdo, Monchi Maestro Oye Bonita La nueva producción del Canal Caracol Grabada completamente en escenarios naturales Y con los nuevos talentos de la actuación Que unidos a experimentados actores Traen una historia apasionante Que se robará el corazón del público Oye Bonita Una historia de amor Que se convertirá en leyenda Oye Bonita Cuando me estás mirando Yo siento que mi vida Cubre todo tu cuerpo Oye Bonita Me siento tan contento Que en el instante pienso Cómo será mañana Cuando te bese Totalmente confiado Que si alguien está mirando Me comprende enseguida Que tus ojos me dominan Que tu boca me fascina Que tu cuerpo me enloquece Que cuando estemos juntos Todo el mundo diga Que un beso, muchachos, si se quiere Pueda ser que Dios lo guarde Y la Virgen bendiga El cariño que se tiene Pueda ser que Dios lo guarde Y la Virgen bendiga El cariño que se tiene Hombre El amor que Dios sostiene El cariño que se tiene Hombre El amor que Dios sostiene Los dos El cariño que se tiene Hombre Hombre El cariño que se tiene